Hola y bienvenido a este nuevo tutorial. En este tutorial te voy a enseñar cómo usar el botón Smart Payment Buttons en tu página en Cheetah. Esta integración todavía no está disponible en Cheetah, por lo que va a ser una integración externa, que vamos a hacer a la plataforma aquí en Cheetah, porque entiendo que mucha gente solamente no quiere trabajar directamente con su pre-checkout, sino quiere trabajar con un botón de PayPal que haga el envío del dinero y sin mayor complicación. Bueno, integrar este botón no tiene mucha complicación, pero sí debes conocer, o sea, tienes que tener un poquito de conocimiento, o sea, con respecto al tutorial que te voy a mostrar. No es muy complicado, es bastante sencillo, pero sí te recomiendo que lo veas, o sea, si te costó verlo la primera, trata de verlo varias veces para que puedas verlo. Voy a tratar también de todas maneras de explicar lo más lento posible. Lo primero que vamos a hacer es entrar a donde dice Smart Payment Buttons, en Google, vamos a colocar Demo Checkout. Demo Checkout, ¿ok? Vamos a entrar a esta página que dice Smart Payment Buttons Integration, ¿ok? En Google vamos a colocar Smart Payment Buttons Demo Checkout, y vamos a abrir esa página que abre allí, ¿ok? Esta página que está acá. Como bien puedes ver, pues trae un código aquí, trae el botón como se ve. Lo otro que vamos a hacer es abrir otra pestaña y vamos a buscar en Google, PayPal Developers, ¿ok? Y vamos a abrir esta que está acá. Si te sale así como me sale a mí, ¿ok? Puedes entrar aquí directamente en My Apps en Credential o puedes irte, si no te sale así, puedes irte directamente acá. Y en la barra izquierda que ya te voy a mostrar, puedes entrar a My Apps en Credential. Entonces vamos a entrar acá directamente. Digamos que entraste por el primer link, puedes irte al lado izquierdo donde dice My Apps en Credential, ¿ok? Aquí este paso es bastante importante, porque aquí este Sandbox es para generar las llaves de PayPal de modo... Ok, Sandbox es el modo prueba, ¿ok? De PayPal y Live son las llaves o la... O sea, tienes dos opciones, tienes para hacer pruebas y tienes para ya cuando ya has hecho pruebas y funciona, pues te vas Live. Ok, pero estos pasos que voy a hacer son bastante sencillos, entonces podemos irnos básicamente a Live directamente. El paso Sandbox es un poco complicado porque tienes que crear en otras partes por acá, donde aparece Accounts, tienes que irte y crear unos emails, unas cuentas. Entonces es un poco más complicado trabajar Sandbox. Vámonos directamente a Live, ¿ok? En Live vamos a dar donde dice Crear App, ¿ok? En el botón que está acá abajo. Y vamos a crear una nueva aplicación, ¿ok? Que podamos decirle, por ejemplo, yo estoy ofreciendo cursos, ¿ok? Mi app va a ser Cursos Marketing, por ejemplo. Y voy a crear la app. Y aquí estoy dentro de la aplicación Cursos Marketing. ¿Ok? Aquí puedes ver mi correo de PayPal y aquí el client ID. Este client ID es el que nos interesa, ¿ok? Nos vamos a devolver a la página acá, ¿ok? Aquí te puedes complicar como no te puedes complicar, ¿ok? Donde nos interesa es la integración vía cliente, ¿ok? Y los features es cómo se ve. Si puedes colocarlo en horizontal, el estilo. Si quieres que sea responsive, ¿ok? Quieres que sea responsivo dependiendo del dispositivo. Y radio que si quieres, cómo lo quieres seleccionar. Yo digo que no te compliques y te vayas directamente a cliente, ¿ok? En cliente tienes tres formas que PayPal acepta como método de pago, ¿ok? Pero te voy a mostrar muy fácilmente cómo hacerlo en horizontal. Porque es muy fácil, porque si nos vamos a mi página, pues solamente un botón de paga con PayPal, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a cliente. Vamos a copiar este código que está acá. ¿Ok? Que sería desde la barra, barra, hasta la última llave, ¿ok? Ni esto. Ni esto que está aquí arriba. Simplemente a copiar esto que está acá. Lo vamos a copiar. Y nos vamos a ir directamente a horizontal, ¿ok? Porque entiendo que a lo mejor no quieres mostrar estas tres opciones, sino solamente un botón de PayPal, ¿ok? Luego aquí, en esta parte de horizontal, lo que vamos a hacer es que aquí, donde aparece esta última llavecita, le vamos a agregar una coma y un enter. Y ahí simplemente le damos pegar. Aquí puedes ver que le agregué una coma y un enter. Luego viene barra, barra y lo que pegué en la otra página. ¿Ok? Aquí debemos modificar, digamos, tres cosas. Lo primero, aquí, en esta URL que sale aquí arriba, debes agregar, debes borrar primero lo que dice SB. Borramos SB y aquí aparece el igual. ¿Ok? Nos vamos a ir a la parte anterior, donde tengo mi aplicación que cree de cursos marketing y voy a copiar ese client ID. Voy a copiar ese client ID que es único por mi cuenta. Me devuelvo acá y lo pego. ¿Ok? Y ahí lo pegué. Lo siguiente que debemos hacer es, si estamos trabajando en euros, podemos cambiarlo aquí a euro. ¿Ok? O en dólares. O alguna moneda que esté soportada por FED o por PayPal. Si quieres saber la denominación aquí, tendrías que contactar el soporte de PayPal para que te digan cómo debes colocarlo aquí en USD. Me imagino yo que para México puede ser MXN, algo así, o MX. Tendrías que consultar. Pero creo que es MXN para México. Y así sucesivamente para Colombia puede ser call, pero otra denominación. Ves que el botón ni siquiera carga. Si coloco call, pero por ejemplo si coloco MXN, que es la denominación de la moneda mexicana. O euro, también me carga el botón. O USD. Lo siguiente es irse acá donde dice value y colocar el valor del producto. Mi curso vale 30 dólares. Ahí tengo mi curso. ¿Ok? Ya no tienes que hacer más nada. Ya colocaste donde vas a recibir el dinero, que va a ser tu client ID, el valor y la moneda. Lo siguiente sería, es copiar de script, que está acá, todo esto hasta aquí arriba. Ves que tenemos un body aquí y tenemos otro body. O sea, vamos a copiar todo lo que está dentro de body. Sin copiar body. ¿Ok? Así entre antes de body y después de body. Vamos a copiar todo eso que está allí. Nos vamos a cheetah. Mi página en cheetah voy a eliminarlo para mostrarte cómo agregarlo. Le doy a agregar. Elementos. Nos vamos a iframe. Y aquí simplemente arrastro. Suelto el iframe. Configuraciones generales. Y simplemente aquí donde dice dar código HTML, pego lo que me traje de Paypal. Y le doy a aplicar y este es el botón de Paypal. Yo simplemente puedo poner aquí una imagen. De mi producto. O poner el botón más pequeño. Puedes ver así. ¿Ok? Puedo incluso crear varias aplicaciones. Aquí. Por ejemplo, tengo cursos marketing. O curso 1, curso 2, curso 3. Dependiendo. O puedes usar el mismo botón. O sea, puedes agarrar el mismo botón. Y duplicarlo. Pero tienes que estar seguro de modificar siempre el precio. Porque a lo mejor el precio no siempre es el mismo para el curso. ¿Ok? Entonces, ya agregar el botón. Es muy fácil. Porque simplemente guardamos los cambios. Guardamos los cambios. Nos vamos acá a Paypal. Le damos clic. Y ahí me empieza a cargar la página. Login de Paypal. Y aquí simplemente es loggearme con mi cuenta de Paypal. Que trata de que la cuenta de Paypal no sea la misma con la que entraste acá. Tiene que ser una cuenta diferente. Porque incluso puedes ver cuando abres la ventana. O abre una pequeña ventanita que dice que te estás loggeando con una cuenta que es la del vendedor. No puedes loggearte con la cuenta del vendedor para auto comprarte el artículo. Tiene que ser con una cuenta diferente. ¿Ok? Digamos que estás trabajando en Pixel Perfect y lo quieres agregar ahora en Pixel Perfect. Todos estos pasos son los mismos. ¿Ok? Pero tenemos que ir a Pixel Perfect y nos vamos acá a agregar. Luego donde dice aplicaciones. Y aquí donde dice HTML. Clico derecho. Editar. Y aquí pegamos todo ese código que nos trajimos de Paypal. Y aquí está el botón de Paypal. Y el procedimiento es exactamente el mismo al anterior. Y igualmente te va a funcionar. Si guardamos los cambios y nos vamos a esta página de Viewtower. Puedes ver que funciona. De tener cualquier inconveniente con el botón. Que a lo mejor el botón se queda cargando y no carga nunca. O tú le das clic y la ventanita pequeña se cierra automáticamente. Revisa que no tengas ningún plugin en el navegador. Intenta siempre desde modo incógnito. Estas pruebas para que a lo mejor tengas algún plugin en el navegador. Que puede estar evitando que esa ventanita se abra. O también tienes que revisar aquí que el KleinID no tenga ningún espacio. Que el igual esté justamente al lado de la otra letra. Y al final del KleinID tenga un I. Y la moneda que es Currencia. Y abajo el valor. Que el valor tampoco tenga una coma a un punto. Y que aquí los espacios sean una sola comilla. Ya con eso sería pegar absolutamente todo eso. O sea, si no te funciona el botón o algún problema. Revisa que la coma no tenga ningún espacio. Que tengas aquí pegado todo lo demás. Y que todos los pasos los haya hecho. Los haya hecho correctamente. Si no, tendrías que volver a comenzar a ver el tutorial. Para que puedas ver dónde pudiste haber cometido el error. Esto, te repito. No va por soporte de Viewtower. Ya que estás haciendo una integración. Te estoy enseñando cómo hacer la integración en PayPal. Y solamente lo que requiere aquí Viewtower es que abras una ventana de frame y lo pegas aquí. Porque los demás los pasos los haces en PayPal. Pero acá yo te muestro cómo hacerlo. ¿Ok? Y ahí te quedo.